¡Muy buenas a todos gente de YouTube! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo, no? Bueno, yo espero que estáis de buen rollo. Y aquí estamos, tío. Partido clave contra el Manchester United. Partido muy complicado, eh. Estamos ya en enero, va a terminar el periodo de traspazos. ¿Echo qué? Ah, esta copa no me interesa. Vamos. No me importa tanto, pero la FK, tío, es la clave. Porque si la ganamos, jugamos la UEFA, tío. Echemos la división que echemos. Pero claro, Manchester United. Ahora ganarle a esta gente, ¿sabes? A ver si tengo suerte y me ponen alguno suplente. Deseadme suerte y voy al lío, chavales. Ahora nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un malicio. Este no me lo van a ceder ni lobo. Eh, su pláusula es de 800.000. A ver si lo puedo sacar un poco más barato, hombre. Seis... A ver. 300.000. Vale, puedo quitar los 30, tío. Y me hace un favor. Eh, no sé ni cuánto puedo ganar, ¿vale? Yo siempre he liado con los sueldos de los jugadores. Eh, vamos a ponerle promesas. Eh, vale, ocasionar. 5 años. Yo creo que va a decir que es mucho. Ah, vale. Eh, cobras 1800. Yo te doy... 2500. De buen rollo, ¿no? Vale. Creo que es mucho, de todas formas. Pero vamos. Bueno, pues, ya tenemos otro centro campincha más. Y tenemos... A Eze del Valle, que va a venir. No es ni Robben, ni River, pero... Ha rechazado la excepción. Pfff, tómate... Tómate los cojones. Pues, vamos a intentarlo con el otro, que era igual que él, pero... Es chido. Los quieren venir a mi división, tío. En corto plazo. Pues, vale. Este parece... Me cuesta estar más barato que el otro. A ver si acepta venir. Ha rechazado la excepción, tío. Hijo de puta, tío. Pues nada, tío. Pues lo que hay, ¿sabes? El Tyson Edge. Vamos a poner Almendra. Y por ahí, por la banda izquierda, el 2-0, ¿verdad? M-0. Se juega de MI también. Vamos a poner ahí Almendra, tío. Un poquillo malo, eh. Es un poquillo malo. Es un poquillo malo. Pero en Almendra y cosas, ¿no? ¿O qué? A ver, la Liga Española no he visto yo. He buscado jugadores de la Liga Española. A ver si se tenga Almendra. Porque de la Liga Española sí que he probado yo a algunos jugadores. Pues este es malísimo, pero si tiene una chapapada, tío. Eh, agentes libres que tenemos por aquí, tío. Es un agente libres. Mira, un lateral derecho. Ahí, por... Mirando los números de ahí, vamos a bajar lo mejorcito que se veía, tío. Este es de capacidad técnica, tío. 34 años, ¿no? Los que tengan ahí el numerillo más alto, van a intentar comprarlo. Por lo menos, por rellenar equipo, ¿sabes? Estos tienen 30 años. Eso es... Ah, no, no. 34 años, sí. Pintili. Es que no sé quién son, joder. Es que no tienen ni cara, pero bueno, es que es para rellenar equipo, que me da igual. Y defensa central, sí que necesito uno. Tanto fuerza. Ese es más fuerte aquí. Y este 23 años. Seguramente sean malísimos, pero si lo puedo coger, cojo dinero y... Y esto, tío, no me caliento más la cabeza. Ya sea, lo compro ahora que estos jugadores tienen que valer dos duros. De esos no me tienen que postar nada, ¿no? Creo yo. Eh, ¿salario solo o no, o qué? Tienes que la gana. Tienes que la gana a la chate. Tienes que la gana a la chate. Tienes que que la gana a la chate. El tipo. Quiero que la gana. Es que el cláusula es la chate. Tienes que ponen a la chate. Sí, el tipo. Quiero que este hereto. Y aquí también. Es que el cláusula aquí. ¿Cuánto le doy, tío? 1.800, tío ¿Cómo he cobrado la armengalacia o un poco? Es que no sé ni qué media tiene 2.000 A ver, que echabas en el paro, tío Yo creo que es muso ¿Qué media tienes, tío? Me estás asuchando O sea, tiene que ser mal Media 60 O menos harto Oh, tía, tío Aquí fichando a ciegas Se llama la película Este parece que no tiene tan mala pinta Parece Importante Este, yo creo que es más bueno ¿Dónde lo que es? ¿Cuántos años? ¿2.000 también? ¿No? ¿Cuántos quieres cobrar tú? Oh No, 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 no Este es el fanfarad Tenía que haberle puesto un poco más grande Voy a comprar a esta gente Rotación Es que yo prefiero que me digan ellos De lo que quieren Centro oferta por lo menos 2 Vale, es un Klauslar ¿Cuánto quieres cobrar, hijo de mi arma? Es que con esto yo lo haría 2.000, te doy lo mismo que al otro Vale ¿Qué fichamos al burger o a la leche o a la leche de nuevo fenómeno? Yo creo que son igual de mano ¿Quién es un amigo? 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 Quiero que pueda No sé, que sea lo que Dios quiere, promesa, vale, este tiene que valer una polla, digo yo, aceptar, aceptar, ¿Cuánto le ponemos? ¿Me he escondido? Vale, y el otro era hecho, ¿no? Vale, voy a avanzar un poco, el lateral del hecho ese me hubiese venido bien, pero el cabrón no se ha querido venir, tío, de hecho, Javi Martínez, Barcelona, tócate, ¿cómo se llama? El que está enfadado conmigo, es vaca, 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 vaca yoco no, tío, vaca, ¿cómo se llama, tío? ¿Y cuánto le dura el enfado? Vaga, vaca yoco, es como vaca yoco falso, ¿no, tío? A ver, tío, ¿cuánto quieres cobrar tú? ¿Te crees Maradona o no sé? A ver los que hemos comprado, son, tienen que ser malísimos, a ver, ¿no? Cincuenta y cinco, la madre que me parió. ¿Cuál se va a jugar titular, tío? Tío, no sé cuánto tenía, veintitré, este era de una cola, ¿no? Vamos a ponerle, porque el Jeanlet, tiene 400 años, creo, ¿eh? y yo y yo voy a este pudiera vender a esta gente bueno nos hemos reforzado un poquillo con paquetes pero ya por lo menos tenemos un poquito de banquillo un poquito un álbum a la cena el barcelona quien me ha comprado es Javi Martínez por lo menos nosotros tenemos un poquillo de fondo de armario ahora por lo menos a ver si me ha llegado lo de el final de entrenamiento han pagado tres semanas el barcelona 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 bueno el barcelona es que puedo comprar como, pero es que si termina con tratos le van a subir Pacha más caro Lo ofrezco al paquetazo este mismo Un centro con pizza o un Un centro con pizza Se va a enfadar Normal Ya lo intentaremos otra Tranquilos Nada, vamos a simular Ahí está el partido otra vez más Este otra vez Este lo vamos a simular Y nos lo volveremos a contraar más este En el primer partido la verdad es que Había pocho suplentes Pero después entró Lukaku y Pop No 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 Se le haría falta entrenar un poquito el tiro aquí No 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 Y ya sabéis, suscribirse, darle a like de buen rollo, Musashi.